Coot Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOB. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. Coot Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En este bloque especial del primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, recibimos a la cooperativa 8 de marzo limitada, cuyas principales actividades nos presenta Santiago Velasco. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Blanca Marín, audiencia de la RPC. Acto oficial de la inauguración del taller de confecciones y prendas de la Policía Nacional, aquí en la ciudad de Luque, es un acto muy importante que ha presidido el presidente de la FECOSOL, como así también presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada, abogado Carlos Núñez Agüero. Un sueño largamente acariciado por tantos policías y familiares de contar con un taller de confecciones y tienda, y que hoy es un día muy especial, presidente. Entonces, felicitaciones en nombre de todos los policías y familiares por este feliz acontecimiento. Bueno, Santiago, gracias a Dios, fuimos electos por una asamblea general ordinaria. La confianza que han depositado en nosotros los asambleístas, los asociados en general, no podemos despreudar. Entonces, una vez más, estamos demostrando que hay que hacer obras, hay que mejorar el servicio, hay que poner comodidad a los asociados, y a eso nosotros nos hemos dedicado el primer día. Todos los directivos, juntos, tratamos de poner un granito siempre para poder pensar qué podemos hacer para mejorar el servicio a los asociados. Ahora, ustedes son testigos de que estamos inaugurando una tienda de uniformes para la familia policial, a los activos oficiales, suboficiales. Todo tipo de uniformes lo estamos brindando. Como lo dijo el director general, la policía es una institución muy delicada, es útil, le sirve a la ciudadanía en general. No puede vestir uniformes de cualquier clase de uniformes, tiene que ser codificado, como dice la ley, como dice el reglamento de la Policía Nacional. Así es que ese uniforme que nace con el código correspondiente tiene que morir con ese personal policial que lo ha adquirido. Por eso es muy delicado el uniforme y lo estamos brindando, como lo dice, COPELEAR, como manda el reglamento institucional, para que de esa forma también ese policía tenga la oportunidad de... Si no tiene efectivo, entonces le damos a crédito. Por eso es muy importante brindarle esta comodidad, no solamente acá, en la tienda vamos a estar vendiendo, también allá en el supermercado de Santa Rosa de Lima, ahí también vamos a tener una sala especial de uniformes para que los policías puedan llegar ahí. Y posterior a eso, en todas las sucursales de la República del Paraguay, también queremos poner uniformes en venta a los policías. No elevar el precio para que los policías puedan ir nuevamente a comprar el mercado, a otros lados, no conviene eso. Nosotros vamos a estar haciendo, dando precios, precios que así como competitivos, también de calidad, sobre todo de calidad. Como ustedes van a recorrer y ver la fábrica de uniformes, son maquinarias de nivel, son maquinarias que valen la pena. Y los profesionales que lo están haciendo, son profesionales de nivel también, todo. Así es que de alta costura, todo eso es muy importante de resaltar. Procuramos de hacer un poquito la palabra de Dios para poder edificar y mejorar el servicio a la ciudadanía y a la Policía Nacional. Llegó el momento de conocer las próximas coberturas de Descubriendo el País, que recorre por todo el Paraguay. Desde el viernes 5 de abril, nuestras cámaras están en la cobertura de la vigésima primera edición de la Expo Regional Canindeyú, en la ciudad de La Paloma, y que durará hasta el 14 de abril, cobertura que veremos en las próximas ediciones de Descubriendo el País. Y en el mes de abril, volveremos a Laureles para realizar un completo recorrido por esta histórica ciudad. También, la hermosa ciudad de Itacurubí del Rosario espera a las cámaras de Descubriendo el País en el segundo departamento de San Pedro. El 29 de abril, llegaremos hasta la ciudad de Upejú, en el departamento de Canindeyú, para festejar la fiesta fundacional de esta ciudad de la cordillera del Maracayú. Les invitamos a seguir viendo Descubriendo el País los jueves y viernes de 4.20 a 5 de la mañana. Y nosotros, como siempre, nos encontramos el próximo domingo a las 11 por la RPC. Y feliz inicio de semana para toda la familia. Blanca Marín presentó Descubriendo el País Descubriendo el País del Maracayú. Descubriendo el País del Maracayú. Descubriendo el País